Pampita la modelo Ruserkin 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 Pampita reveló que pasaría una noche fogosa con Lali Expósito la polémica respuesta de Pampita cuando tuvo que elegir entre Nicole Neumann y Julieta Prandi el verdadero motivo detrás del escandaloso divorcio de Pampita. Con Martín Barrantes Pampita y Ana García Moritán lucieron los vestidos perfectos para un día de playa noticias sabores de la cocina internacional que ya son patrimonio de los argentinos Marie Claire Flavia Pamirou demostró que el top lencero se lleva. De forma casual en el balotaje 2023 caras las fotos del departamento de Karina Yelanek y Fariña en el que antes vivían Cecilia Bolocco y Menem Parabrisas Test Honda ZR V2.0 CVT Turing compartí esta nota Pampita eligió. Punta del Este como destino para disfrutar de unas breves vacaciones antes de regresar al bailando para la recta final. Durante su estancia la modelo fue invitada a participar en un programa de streaming donde respondió una pregunta picante que involucraba a Fabián Cubero y Ruserkin. Juarius sometió a Pampita a una serie de preguntas picante comenzando con una inusual premisa por la paz en el mundo. Debes tener el último encuentro íntimo de toda tu vida. Ante esto, Pampita, entre risas, preguntó, con eso salvo al mundo. Wow, soy una heroína. La conductora continuó con la pregunta, con Ruserkin o con Fabián Cubero. Pampita, en tono de risa. Consultó, que, que la pase bien o que sea rápido y me quite el tema de encima. Después de generar risas entre los presentes. La jurado de Bailando reveló su elección, me da la impresión de que los jóvenes terminan rápido. Me voy por la experiencia. Pampita añadió con humor, desconozco el tema, no los conozco a ninguno de los dos. Pero ya que vamos a salvar el mundo. Vamos a pasarla bien. Finalmente, eligió a Fabián Cubero, ex de Nicole Neumann, con quien la modelo tuvo varios desencuentros. Mientras que Ruserkin es el ex de la China Suárez. Af.